¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Ha sucedido algo horrible. Vamos a ver, serénate y explícanos exactamente qué es lo que ha pasado. Es que no lo sé. Pero, ¿cómo que no lo sabes? Entonces, ¿por qué estás tan alterada? Lo único que le puedo decir es que ha pasado algo horrible en casa de la señorita Rips. ¿Cómo? ¿Se encuentra bien la señorita Rips? Sí. Vamos, habla de una vez. Verá, la señorita Sara me dio el día libre, así que decidí ir a ver a mi familia. Pero a mitad de camino me dio frío con la toquilla y pensé en volver por la pelliza. Así que volví. ¿Volviste y qué? Han matado a don Fernando. Sí, y al señor Infante también. Señorita Sara, está aquí el señor Castillo. Dice que tiene que hablar con usted. Sara no está para recibir a nadie. Ya, sí, se lo he dicho, pero él insiste. Dice que es muy urgente que hable con usted. Chelo, ¿has visto a Jimena? No, señorita. Qué extraño, ha debido salir muy temprano. No lo veo desde noche, pero esta mañana, cuando he arreglado su habitación, he encontrado esta carta para usted. ¿Para mí? ¿Quiere que vaya a la cuadra a ver si ha salido con el caballo? Por favor. Entonces nos vamos a llevar solo los dos baúles grandes. Uno con ropa y otro con libros. El resto nos lo enviarás después, ¿de acuerdo? Sí, señorita. ¿Qué te ocurre, Chelo? ¿Estás bien? No, nada, nada. Bueno, solo que le voy a echar muchísimo de menos. Que nunca he tenido ni voy a tener una patrona tan buena como usted. Ven aquí. Yo también voy a echarte mucho de menos. Para mí ha sido un privilegio tenerte a mi servicio. Bueno, voy a terminar de prepararlo todo. Perdón que interrumpa. Jimena, tienes visita. ¿Y de quién se trata? Es el recruta Jairo Flores. ¿Le digo que pase? Está bien, Chelo, haz de pasar. ¿Chelo? Señorita Jimena, que no sabe quién ha venido. Hola. Qué bien que ya estés aquí. Mira, Miguel. ¿Sí? Mira. Bueno, bueno. Es que está un poco cansado del viaje. Pues que vaya a descansar. Sí, te vas con Chelo. ¿Le llevas a su habitación, por favor? Ven, chiquitín. No sabe las ganas que tenía de conocerlo. Bueno, ¿y adiós a mi mamá? Adiós. 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 Muy precioso. Vamos.